...entre Iblis y Moabilla. Iblis le dice... Deshace el mundo y entiende la cuestión. Yo soy la piedra de toque para la falsa moneda y la auténtica. Dios me ha convertido en la prueba para el león y el canalla, para la moneda genuina y la falsificada. ¿Cuándo he oscurecido la cara de la moneda? Yo soy el cambista, solo la valoro. Actúo como guía para los buenos y arranco las ramas secas. Pongo distintos tipos de follaje ante la gente. ¿Con qué objeto? Para que se vea qué clase de animal es. Cuando un lobo se cría por un antílope, y hay dudas de si el cachorro tiene la naturaleza de lobo o la de antílope, pon ante él pasto y huesos para ver cuál elige. Si va hacia los huesos, es canino. Si ansía la hierba, es rumiante. Una cólera y una misericordia se casaron. De ellas nació el mundo del bien y del mal. Ofrece hierba y huesos. Brinda el alimento de la carne y el del espíritu. Si busca el de la carne, carece de valor. Si desea el alimento del espíritu, es un gesto espiritual. Si sirve al cuerpo, es un asno. Si entra en el mar del espíritu, hallará perlas. Aunque ambos, el bien y el mal, son diferentes, los dos están dedicados a un trabajo. Los profetas ofrecen devociones. Los enemigos de Dios, lujurias. ¿Cómo voy a convertir en malo al hombre bueno? No soy Dios. Solo soy un apuntador, no su creador. ¿Cómo voy a transformar lo bello en horrible? No soy el Señor. Solo soy un espejo para lo hermoso y lo feo. El hindú quemó un espejo irritado diciendo Hace que la cara parezca negra. Dios me ha convertido en un informador y uno que dice la verdad para que pueda indicar dónde está el mal parecido y dónde el bello. Soy un testigo. ¿Cómo va a ir un testigo a la cárcel? No merezco prisión. Dios es testigo de mi inocencia. Donde veo un retoño fructífero, lo cuido diligentemente como una nodriza. Cuando veo un árbol seco y amargo, lo corto para separar el almizcle del excremento. El árbol seco le dice al jardinero Oh joven, ¿por qué me cortas la cabeza sin que yo haya cometido una falta? El jardinero dice Cállate maligno, ¿acaso no es la sequedad suficiente pecado en ti? El árbol dice Estoy recto, no torcido. ¿Por qué me talas si no tengo culpa? El jardinero dice Si fueras bendito, no me importaría que estuvieras torcido Si te encontraras húmedo, lleno de sabia Habrías atraído el agua de la vida Estarías empapado de ella Tu semilla y tu raíz eran malas Y no te has unido a un buen árbol Si la rama amarga se une a una dulce Esa dulzura golpeará, se imprimirá en su naturaleza Toda la cuestión, el Iblis Es la figura de nuestro propio tentador Que es el egoísmo No hay otro tentador que el egoísmo Y entonces planteará Una cuestión en la que seguramente no habíais pensado nunca El egoísmo tentador En la figura del diablo Es como una piedra de toque Que muestra lo que es No lo que uno piensa es que es Sino lo que realmente es Y expone muy detalladamente Esta función del egoísmo Del tentador Que es mostrarnos lo que realmente somos Quizá el que cae bajo la tentación no se entera Pero quien está fuera se entera Muestra lo que es Vamos a verlo un poco más en detalle Pero la esencia del asunto es este Y es muy original Nadie lo dice eso Que el egoísmo El egoísmo tenga una función de piedra de toque Hace una función tremendamente positiva Sentido de que muestra lo que hay El tentador No sea solo la piedra de toque Que muestra Si nuestro oro es auténtico O falso Ibris se afirma solo Piedra de toque Para diferenciar Al león del canalla La moneda verdadera De la falsa Y dice Insiste El tentador No oscurece la cara de la moneda Solo muestra su valor ¿Cómo permite esto? No El tentador no oscurece La cara de la moneda Sino que muestra Si es falsa Si es verdadera Pero no hace ninguna acción positiva En contra de A ver ¿Cómo podría explicarlo? Sí Que la piedra de toque No influye en la moneda Sino que Muestra lo que es Muestra lo que es Pero no la cambia No altera Podríamos decir Que El egoísmo Es la acción del ego Que es una función Necesaria del cerebro Él No hace nada mal Pero el egoísmo Cuando está funcionando Sí que muestra Lo que hay Si el tío Es un ignorante Y se identifica con eso Muestra lo que es Si no es ignorante Y comprende Que es una media función Pues Él no hace ningún daño El tentador Pone carne y forraje Delante del animal Para que se muestre Si es perro rumiante Si va a la carne Y los huesos Es cánido Y si va al forraje Es rumiante Es decir El tentado La egocentración Pone delante Lo que tiene que ver Con el ego Si tú te tiras A ellos Y excluyes Todo lo demás Pues Eres cánido El tentador No convierte Al bueno En malo Ni lo bello En horrible No ennegrece La cara Solo se convierte En testigo Del rostro negro No tuerce Al árbol Solo muestra Que está torcido No seca Al árbol Solo muestra Que carece De salia El ego Es su egoísmo Es la piedra De toque Que muestra Cuáles son Tus amores Donde se cede Al egoísmo Se muestra Que no hay amor Donde se cede Al egoísmo Que se muestra Donde se cede Al egoísmo Se muestra Que lo que parecía Cualidad Era solo Oropedes Donde se cede Al egoísmo Se muestra Al lobo oculto En piel de oveja Parecía un señor amable Y no se que No se cuantos Pero no Es un lobo Es un lobo El ego Y su egoísmo No son culpables Porque son Una función Necesaria Para el viviente Humano El ego Es la piedra De toque Que muestra Quien se identifica Con esa función Hasta ser El egoísmo Del ego Hasta el Hacerse El egoísmo Del ego Y quien se distanció De esa función Necesaria Para unirse Al reconocimiento Y al amor Del único El egoísmo El egoísmo Lo que hace Es mostrar Quien se ha confundido Haciendo una unidad Con el ego Y su funcionamiento Egoísta Sin ver nada más Y quien distingue Esta función Es necesaria Para la sobrevivencia Pero esto Pero esto No es El conocimiento El reconocimiento Del único Etcétera El ego La función Necesaria El que aparece Como inductor Al mal Es solo La piedra De toque Que muestra Quien se dejó Seducir Por sus Señuelos De realidad Y quien fue Lo suficiente Sabio Para reconocer Sus engaños El egoísmo Tiene que prometer Quien se lo cree Y quien no Se deja engañar Una función Necesaria No puede ser Nunca Un inductor Al mal Lo que induce Al mal Es la propia actitud Frente a una función Necesaria Esta es la cuestión Son dos O uno No sé si lo acaso Lo acaso Entender Es uno O son dos El ego El ego Es una función El ego Es una cosa Y el egoísmo Es una cosa No El ego El ego Es la entidad Que yo me atribuyo Que en realidad Es una mera función Del cerebro Y el egoísmo Es el ego Funcionando Es la acción Funcionando El ego tiene que La función del ego Es cuidar del organismo Y que esté bien alimentado Que procree No sé qué No sé cuántos Esta es la función del ego Que es una función Del cerebro Y por tanto La función del ego Es mirar para mí Porque si no No puedo sobrevivir Como animal Cuando yo miro para mí Interpreto la realidad La valoro La vivo Actúo en ella Desde Desde que Para mí Estoy haciendo Una acción egoísta Pero a su vez Es el único modo De De sobrevivir No, además de sobrevivir ¿Cómo hace uno para mirarse Si no es a través del ego? No, no Puede mirarse No a través del ego Puede mirarse Desde La dimensión Que trasciende Al ego De uno mismo Fíjate El ego Es La estructura Necesaria De un viviente Para sobrevivir En el medio Viviente humano Para sobrevivir En el medio Pero eso Y el animal Se cree Que es eso ¿No? Dice Yo soy eso Pero Hay otra comprensión Que tú no eres Ni tu cuerpo Ni tu mente Ni tu ego Tú eres La inmensidad De lo que es Si tú te miras Desde ahí Ya no te estás mirando Desde el ego ¿De cubrir la nada En mirando desde La nada Que La nada Que Pero no en un sentido negativo Descubrir Lo inconcebible Que hay en uno Que es lo mismísimo Inconcebible Que es La totalidad De lo que existe Y la nada De lo que uno creía Que era Y la nada De lo que uno Creía que era Y de la nada De todo lo que pueda Imaginarse Y concebir ¿Qué es? Por tanto Si hay mirada Más allá Del ego Y tanto Y tan seguro Quien no se mira Más que Desde el ego Cayó en la Temptación De Iblis Iblis Mostró El tentador El egoísmo Mostró Que tu rostro Era negro Que tu árbol Era torcido No No te hizo torcido Sino que mostró Que tu árbol Era torcido Me interesaría Que lo entendierais Porque Es un pensamiento Nuevo Yo no lo he visto En nadie Más que en este En este señor Que convierta Convierta El ego Y el egoísmo En piedra de toque De sabiduría Para el mismo individuo Pero sobre todo Para otros Para el mismo individuo Porque Se mira Y dice Pues si Si no actúo Era más que para mí Como decía A mi madre Eres un devoto De sant pa' mí De todas maneras Esto es lo mismo Que comentamos No me acuerdo Si la última vez Que dijimos Que cuando vienen Las adversidades En cierta forma Es una piedra Donde uno Refleja realmente Hasta qué punto Es capaz De darse cuenta Hasta dónde está Sí En adversidades Y no en adversidades Bueno pero en aquel momento No sé dónde era Pero eran adversidades Cuando el viento Te sopla a favor Tú también Si te miras Es decir Soy un estupendo Devoto Devoto de sant pa' mí Y sant pa' mí Ahora me está dando Por gusto Y desde luego Desde fuera Por poco lúcido Que el otro sea Lo ve con una claridad Meridiana Este se está buscando aquí Y ya sabes Y ya sabes Ahora por esto Ya Etcétera Para verlo más claro Si pones un ejemplo Un ejemplo práctico ¿Cómo es que el otro ve? Lo ve porque ve el egoísmo Pues muy sencillo Por dos razones muy obvias La primera es porque El otro con su egoísmo Está intentando comérsele Claro Todo egoísmo Devora Devora todo lo que pone delante Y a la gente que ama Más Se lo come todo Se lo come todo Y por tanto El que está fuera Y ve su dentadura que viene Y dice Eso Eso Desde la perspectiva De la sobreferencia Del individuo Que hace que veas perfectamente Al otro como depredador Y que intenta depredarte a ti O es igual Estar depredando a tu vecino Pero después Hay otro aspecto Que Como que Tú no estás cogida Por su problema Y su identificación Con su ego Sino que estás fuera Lo ves y dices Ándale Hermoso Chico Vas bien Pero en el fondo Algo habrá que depredar Porque si no Como animales Nadie la niega La función necesaria No puede ser nunca Un inductor al mal Ni hacer el mal Lo que induce al mal Es la propia actitud Frente a esa función necesaria Tomársela Como subto O realidad Y lo que te propone Tomarlo como realidad Las expectativas que te ofrece Tomarlas como realidad O decir Poco a poco Es enormemente sabio Es enormemente sabio Es enormemente sabio Lo que pasa es que Aquí saca el mundo del bien y del mal Aquí en la página La gloria de una misericordia Se casaron Y de ellas Nació el mundo del bien y del mal El bien y el mal El bien y el mal Es el egoísmo Y el no egoísmo No hay más que eso María Y entre egocentración O sea Dices que La egocentración Es una piedra de toque Entre la egocentración Y los basana O sea Unas tendencias Que uno tiene ¿Qué diferencia habría? Es que Es que El ego está formado Por un atillo Como sabía ya En la meditación media Por un atillo De deseos Temores Expectativas Recuerdos Un atillo Que te viene De los padres De los padres De tus padres No sé cuántos Las proximidades Etcétera O sea Es Un Un atillo Anudado Pero que es Un conjunto Al azar Eso que se reúne ahí Son basanas Ya Ya lo sé Pero esas basanas Son egoístas A ver No No, no, no No Vuelvo a decir El que uno El que Estas basanas Dominen a uno ¿Es signo de egoísmo? Naturalmente Si tú te identificas Con tus basanas Te estás Te identificando Basanas Son las tendencias Son las tendencias Que uno tiene Que son herencia Y afirmación propia Yo tengo una herencia De mis padres Que hacen Que determinan Mi manera de ser De actuar De concebir Mis temores Mis deseos Mis expectativas Etcétera Que yo en mi acción cotidiana Las reafirmo Las modifico Pero en general Sigo la corriente Del río Que me ha venido Esto sería ¿Cuál es la pregunta? Que si Que te dominen Los basanas Es signo de egoísmo Claro Sí ¿Por qué? Porque tú te identificas Con esas basanas Tú te dices Yo soy eso Yo soy así Es que hoy es muy La concentración ¿No? Aquí ya como Pero yo sí ¿Eh? Que la Que la Discrimina ¿Qué? ¿Es egoísmo O concentración? Es que egoísmo Y oceo O concentración Es lo mismo Egoísmo Es la actuación De un individuo Que se pone Como centro De interpretación Valoración Y acción De toda realidad ¿Es que no es diferente Que uno Tenga unas reacciones Causadas por sus basanas? Sí Y que esto Se sobreentienda Que es egocentración Si no se distancia De ellas Lo cual no quiere decir Que se pueda librar De sus tendencias Como yo no me puedo Librar de la nariz grande No pasa nada Si no se identifica Con ellas Aunque actúen No pasa nada Si se identifica Con ellas Claro Es egoísmo Es una modalidad De egoísmo Porque el egoísmo Es una noción Muy general No me encarga No me encarga No me encarga No me encarga El egoísmo Lo malo está En la actitud Que uno adopta Respecto Al ego Funcionando Y el ego Funcionando Es convertirse En centro De todo Y entonces Perdona si no fueras el centro de todo el ego respondería solo a la necesidad comería el trocito que necesita para vivir cuando el ego se convierte en el centro de todo además de comer el trocito que necesita para vivir come 20 trozos más entonces ya ese ego funcionando ya se pasa es que si tú no te identificas con el ego quiere decir que te has reconocido como eso que es y eso que es cuando actúa como ego porque no tiene más remedio que actuar como ego actúa con mucho cuidado con cariño, con tornura con etc porque no se identifica con su función de depredador necesita comer y por tanto como los rituales de los cazadores le dice le pide al animal perdón, te tengo que comer otros bichos te comerán a mí no, no, ya contigo se van a pegar un paquete esto está bien gordo ese mate no, pero ya no, ya contigo cariñosamente no te identificas no, como yo soy profesional del tema o es yo sé que una vez te meten en la caja estás aséptico y no entra nadie no, y los que están dentro de ti ya eso sí pero te diluyen está un año trabajando en enterrador y le gasto 147 bueno, bueno tú lo mismo da que sean grandes bichos grandes que pequeños se quedan todos en los huesos bueno y ni los huesos venga, seguimos de todas maneras es esa misma función de ego la única que nos permite que es la piedra la piedra que nos puede que nos hace ver que nos permite o bien comer solamente huesos o comer verdura o sea o sea o sea seguir un camino espiritual si eres un caballo no pero quiero decir que es la única función que es la función del ego o sea lo digo porque por lo mismo que lanzábamos el otro día porque yo creo que inconscientemente pensábamos el ego es el malo ¿no? y lo hacemos sin querer o las basanas no sé qué o no sé cuáles o cuantos bueno tú lo has definido ¿no? o sea en función de si tú te asimilas a esta situación eres esa situación y solo esa situación o dices no esa situación la necesito y además es la única que me permite diferenciar de un lado y el otro pero es que las dos no es la única luego te dirá que hay otras hay otras maneras el ego es una piedra de toque pero hay otras superior pero yo cuando he leído este texto me he dado la sensación que cuando hablaba del anverso y el reverso de la moneda estaba hablando de algo que es uno que es la necesidad de ser animal y la necesidad también de la cara que puede ser la del hombre que se ha liberado no es correcto que no se identifica solamente con el reverso ¿entiendes? es lo que quiere decirte que es el anverso y el reverso entonces el problema es cuando solamente eres capaz de ver el reverso de la moneda y no eres capaz de ver el anverso de la moneda pero lo que te estoy diciendo es que Rumin mismo pone que hay hay dos piedras de toque una es el egoísmo de ego y otra es la cualidad humana onda que decimos nosotros que no es el ego en esta distancia ¿cómo? en la distancia en esta distancia que puedes tomar tomar construir de tu ego de tus necesidades habría como dos dos pasos o sea habría uno que es el testigo que todavía estaría o sea vería esto funcionando con fuerza ¿no? el testigo con quizás menos fuerza pero lo vería funcionando y luego lo que has dicho del reconocimiento de eso que es ¿no? sí sí evidentemente que hay dos momentos hay dos momentos uno que estás haciendo el tránsito y otro que el tránsito ya está hecho venga seguimos de cómo Moamilla trató severamente a Iblis el emir dijo por favor ahora es muy interesante ahora podríamos decir que Moamilla dice vale pero eres un seductor también sí o sea es piedra de toque pero también eres un seductor claro porque realmente seduce no argumentes no hay forma de que tú penetres en mí no lo intentes eres un bellaco y yo soy un extranjero y un mercader ¿cómo voy a comprar los vestidos que traes? no me erodees alrededor de mis propiedades infiel tú no puedes adquirir los bienes de nadie el truán no es comprador para nadie y si lo parece se trata sólo de mañas y engaños me pregunto qué tendrá el envidioso en su bolsa oh Dios ayúdanos contra este enemigo si pronuncia otra perorata me robará el manto de mi fe de cómo Muammilla se quejó de Iblis ante Dios el Altísimo y rogó su ayuda pero te va a ver la gente no está señalado pero y cuando me ha oído una señal me ha oído oh Dios esta charla suya es como toma mi mano y ayúdame os ensuciará mi ropa no puedo vencer a Iblis argumentando pues conduce a todos nobles e innobles a la tentación Adán que es el señor de le enseñó los nombres está indefenso ante el ataque relámpago de ese truán le arrojó del paraíso a la faz de la tierra Adán cayó desde Simac a sus redes como un pez lamentándose ciertamente nos hemos agraviado no hay límites a su astucia y fraude en cada frase suya hay daño miriadas de encantamientos se ocultan en su mente en un momento deshace la hombría de los varones enciende el vano deseo entre el hombre y la mujer o tú que consumes a la gente y pretendes tentarles ¿por qué me despertaste? di la verdad decíamos que el ego es una función necesaria en ese sentido no es culpable de su poder de seducción no es culpable es también por ello una piedra de toque que distingue lo que es oro verdadero lo que solo parece pero es también un seductor argumenta falsedades vende expectativas con vestidos preciosos que el sabio conoce y no comprará jamás promete riquezas y no tiene nada en la bolsa sus argumentos engañan a quien no es tan suficientemente alerta es difícil vencerle en sus argumentos al ego es muy difícil vencerle en sus argumentos es astuto y hábil engañó a Adán con sus palabras encienden los deseos que prometen felicidad y son humo el ego es fuente de deseos insaciables porque amando al único sin saberlo pretende salvar la separación del único llenando el hueco con seres perecederos por ello no cumple simplemente su función al servicio de la soledad del organismo sino que se extralimita y quiere devorar el mundo ¿por qué el ego es insaciable? ¿por qué no se sacia como los restantes animales? porque en su seño lleva el conocimiento de la fuente aunque no lo advierta y ese conocimiento crea una sed que ningún objeto puede saciar porque el conocimiento aunque oscuro de la fuente le crea una tal conciencia de fragilidad en su separación porque el ego es separación que todos los objetos del mundo son insuficientes para apuntalarla por tanto es seductor y donde está es seductor y te lleva a que te identifiques con esa función y que actúes solo para satisfacer los deseos de esa función pero como el ego lleva en su seño la dimensión absoluta conoce la dimensión absoluta y en todo ve la dimensión absoluta resulta que con lo relativo no se sacia nunca y como no se sacia nunca eso contribuye a que lo relativo sea más seductor para él quiere más y más y más a ver a ver si con más cosas puede rellenar la separación porque la separación es la estructura del ego el ego es el separado el ego es el separado es el que para poder sobrevivir se concibe como otro de otro de la dimensión gratuita de la dimensión absoluta al concebirse como otro de y tener tener noticias del otro siente una enorme atracción por todas las cosas y una enorme fragilidad y por tanto cae en la solución de comer y comer y comer y comer y apuntalas y apuntalas y apuntalas pero en ver la fuente se ha entendido este asunto porque es puñetero es puñetero por eso recordáis los textos aquellos de enseguida del Upanishad que dice quien ama al marido no es al marido quien ama quien ama no se que no se es quien ama está amando otra cosa y cuando ama al marido el marido no lo satisface buscará otro y buscará otro y buscará otro porque está amando está amando la unión y está amando lo que le dará lo que romperá su fragilidad y cree que lo puede llenar con elementos relativos y entonces cae en una acción egoísta sin límites sin límites pensar esto porque es muy importante y muy notable desde un punto de vista antropológico y es el único animal que tiene deseos insaciables es el animal humano los otros tienen deseos limitados insaciables sensaciones se quedan tranquilos no hacen más un tigre no mata 50 gacelas mata una se la come y cuando se la acaba mata otra y así ¿por qué ocurre eso en el humano? porque su experiencia de la realidad es diferente y porque su experiencia de sí mismo es diferente se está viviendo como separado y al vivirse como separado se vive como enormemente frágil entonces toda su preocupación es apuntalarse y llenarse y en el mundo entero no le basta es tremendo es tremendo yo lo que no entiendo es a ver el conocimiento de la fuente es o sea no es explícito es una es igual es igual digo que lo mismo da que sea explícito opera igual opera o sea es inconsciente sí no es consciente no es consciente pero esta este conocimiento inconsciente es negativo para el ser humano ¿por qué? porque nos hace ver frágiles no no es negativo no es negativo porque en realidad si tú prestas atención podrías podrías darte cuenta de cuál es tu solidez claro es eso lo que me pregunto que parece ser que nuestra aproximación a esta fuente de manera inconsciente lo que genera es solamente el aspecto negativo de sentirse frágil y porque tú te has identificado con el separado pero en el seno del separado está la fuente y tú podrías saber tu reciedumbre ya pero eso ¿eh? reciedumbre pero eso a alguien le pasa porque somos animales sociales ¿no? y no estamos separados todas las personas se sienten frágiles ¿no se sienten frágiles? se sienten frágiles sí, bueno ¿y por qué se sienten frágiles? un animal no se siente frágil no ¿por qué se sienten frágiles? no, no lo ves tú no está intentando apuntabarse está intentando que le hagas caso y comer y ya está bueno, cuando están heridos cuando están heridos se sienten frágiles y pueden atacar bueno, sí evidentemente que en situaciones en algunas situaciones se sienten frágiles pero ordinariamente la conciencia que el bicho tiene de sí mismo no es de fragilidad sino tiene sus fuerzas y tiene sus debilidades utiliza sus fuerzas para no vivir y tiene instrumentos para solventar sus debilidades y punto no, solamente estaba intentando un poco como explicitar el hecho este fantástico de que esta dimensión absoluta que en principio si tú la trabajas es como que es lo que te sostiene las fuerzas pero en nuestro modus vivendi animalis es lo contrario nos provoca la fragilidad de vernos desamparados una cosa es mi naturaleza y otra cosa si yo soy ignorante de mi naturaleza mi misma naturaleza se vuelve en contra exacto es como decir que es curioso no, 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 es curioso no es curioso si yo no reconozco mi manera de ser si de las dos dimensiones de la realidad que yo tengo acceso nada más me fijo en una pues voy a pagar un caro precio porque tengo dos sí pero no solo que que yo conscientemente me fijo en una sino que socialmente estamos diseñados así para fijarnos solamente en una porque la cultura la cultura es la cultura es una estructura colectiva egoísta y no cultiva no cultiva en el pasado lo hacía a través de la religión y no muy bien no cultiva la dimensión absoluta no la cultiva no educan a la gente a que reconozca la fuente en sí mismo su propia reciedumbre su propio su propio poder no no le educan en esto sino le educan en que sea un buen depredador y a lo más concomitantemente que sea un depredador socializado o sea que depredemos juntos porque si nos pegamos bocaos unos a otros no vamos a ir bien más vale que juntos mordamos enfrente no no hay siete mil millones para ir mordiendo también no sé exactamente pero no solo esto sino que además yo creo que por ejemplo vivimos tan mal los momentos de crisis así porque nos hemos pasado durante siglos intentando dar seguridades a ese ego y por lo tanto cuando ese ego se siente amenazado por ejemplo con las crisis y así pues te das cuenta de que realmente te tambalea todo o sea que nos tambalea todo o sea no solamente la estructura en aquel momento sino que nos tambalea toda la estructura de la sociedad entonces yo lo que estaba pensando porque el otro día precisamente oí un comentario en televisión y pensé pues que las repercusiones que tiene esta crisis va más allá de lo que puede ser una repercusión que te afecte pues en el nivel del dinero o de lo que no sé qué sino que la gente se siente terriblemente amenazada claro se han aumentado drásticamente las emociones mentales sí bueno porque porque si se rompen los patrones colectivos podríamos decir lo que creaba lazos para que no nos comiéramos unos a otros entra en crisis y empezamos a comernos unos a otros pero una cosa son las crisis de tipo económico político social otra cosa ya pero yo me refería que creo que la sociedad y los siglos que llevamos de cultura cada vez han reforzado más las estructuras del yo más que las estructuras del yo que cada vez han reforzado y la seguridad del yo por lo menos la seguridad toda esa sensación no creo que estamos siempre en el mismo sitio la comodidad la seguridad de yo también más cómodos estamos o en realidad o en realidad o un poco más según en qué o menos queda bien quedaos según en qué yo creo que cada vez cogemos más seguros para sentirnos más seguros o sea seguros de un coche seguros de la casa seguros de no sé qué eso son seguros económicos pero el pequeño el pequeño grupo podría haber una seguridad afectiva mucho mayor que el aislamiento en pisos familias nucleares pequeñas hay un nivel económico en que la seguridad es mayor pero que había una trama social que ha disminuido la seguridad sentirte en grupos los niños pequeños llevan a la guardería con meses si ya no hay ese contacto que se había en el seno de la familia sí, sí no, no no es todo progreso no, todo tiene no, no, yo no decía que fuera progreso no, es la sensación de seguridad en los segmentos sí y en otros en cambio no pasaremos hambre al menos hasta ahora no habíamos pasado hambre pero en cambio leía más comodidades leía un libro que decía que los indios americanos que podríamos decir que es la manera más una de las maneras que nos ha llegado de la vida de nuestros antepasados que vivían en tiendas de pieles y tal vivían muy felices en grupos familiares muy pequeños en grupos pequeños hacían guerras muy limitadas entre ellos y cosas de estas comían carne y eran tíos robustos pero se morían pronto porque no se podían defender bien de las enfermedades y con 40 o 50 años al calax pero mientras tanto habían vivido como unos reyes nosotros vivimos hasta los 80 o más allá pero ves en cuchitos como este sales ahí y cada uno yo no saludo ni a los vecinos que tengo delante de mi casa pues sí que hemos mejorado en fin había mucho que hablar sí hay mucho que hablar pero voy a seguir si acaso me paso ya diré leo todo ahora los humanos los humanos tenemos un doble accesorio real el relativo al ego y sus deseos insaciables siempre hay que contar ahora que los deseos del ego son insaciables y saber la causa y el absoluto que no busca nada el ego y sus deseos insaciables tienen a invadirlo todo a engullir toda realidad desde su criterio no hay más que lo que tiene que ver con sus deseos si no se distierne desde la otra dimensión de la realidad no escuchará la verdad aunque dé cien señales no reconocerá las vanas expectativas sino que las multiplicará para escapar de las pruebas de su falsidad así convierte la nombre en vil para no tener que sufrir el desengaño si no distiernes los engaños del ego el separado y sus deseos insaciables porque recuerda y añora la fuente es porque no haces pie en tu dimensión absoluta y te identificas con tu alma carnal el ego no maldigas al ego que no tiene la culpa la ignorancia de tu propia naturaleza te hace correr detrás de la gruesa luego lo rezas tú porque ahora me acuerdo del texto detrás de la grupa de la oveja la oveja con una grupa estupendo esto la verdad sea como está y te hace correr detrás de la oveja el deseo por esa rolliza grupa ha cegado el ojo de tu inteligencia tu amor por lo que tiene que ver con tus deseos te ha vuelto ciego y sordo no pelees con el seductor sino con tu ignorancia no le eches la culpa al ego esos mecanismos échale la culpa a tu falta de distancia y de lucidez tu ego no es culpable porque es nadie es solo una función tú tampoco eres nadie fuera de la pretendida entidad del ego si eres algo es solo tu ignorancia y tu sufrimiento que se toma por entidad si eres algo es tu ignorancia y el sufrimiento que provoca tu ignorancia fuera de eso no eres nada es como para meter sobre una cabeza lo humano ¿qué? el ego uno que es un un ser humano no puede dejar de serlo el ego ¿es la postura humana? ¿es qué? la postura humana no, más que la postura es una función humana es una función del cerebro humano pero no es una no es una es una función es una función no es una entidad ¿y qué es lo que es humano que no es el ego? lo que es si tú me preguntas cuál es la característica específica de lo humano con relación a otros animales que tenemos un doble acceso a la naridad y los otros animales no tienen más que uno ¿y cuáles son? ¿eh? ¿y cuáles son? pues una dimensión relativa vemos las cosas en función de mi necesidad como animal y otra que la veo eso está ahí independientemente de mí es absoluto está ahí no depende de mí yo mismo soy eso yo mismo soy eso no el texto porque me parece que me ha avanzado pero así se entenderá mejor de cómo Iblis nuevamente hizo gala de sus engaños dijo nadie que piense mal escucharía la verdad aunque hubiera cien señales toda mente que ha concebido fantasías al ser enfrentada con pruebas las aumenta cuando oye palabras veraces tienes expectativas se frustran y las aumentas cuando oye palabras veraces se convierten en enfermedad quedan falsificadas la espada del sagrado guerrero se torna en un instrumento para el ladrón por tanto la respuesta es el silencio y la calma hablar con un necio es locura ¿por qué protestas de mí a Dios o simple? quéjate de la malicia de esa vil alma carnal comes agua dulces y te sale una erupción tienes fiebre y se estropea tu salud maldices a Iblis aunque no tiene culpa ¿cómo no ves que el fraude es tuyo? no es culpa de Iblis sino tuya o descarriado que corras como un zorro hacia la gruesa grupa de la oveja cuando ves esos lomos en la pradera es una trampa ¿por qué ignoras esto? eres ignorante porque el deseo por esa rolliza grupa te ha apartado del conocimiento y ha cegado tu ojo e inteligencia espiritual tu amor hacia las cosas sensuales te torna ciego y sordo tu negra alma carnal es la culpable no pelees con otros no me eches la culpa no le des la vuelta yo soy adverso al mal a la codicia y a la enemistad cometí una mala acción y todavía me arrepiento estoy esperando a que mi noche se convierta en día entre la humanidad me he vuelto un sospechoso cada hombre y mujer me cargan sus malos actos el indefenso lobo aunque esté hambriento es sospechoso de vivir lujosamente cuando a causa de su debilidad no puede moverse la gente dice que es por indigestión de la pesada comida está diciendo no echéis la culpa a nadie es vuestra ignorancia nadie tiene con la culpa lo que te pasa eres tú tu ignorancia tu identificación con el ego con el egoísmo con las expectativas caer en la cadena de que las expectativas no se cumplen más que crean nuevas expectativas crean en la cadena de que la satisfacción del deseo que no te acaba de generar no se cumple más que llenando más y más y más y más es culpa tuya el ego no es nadie ni tú tampoco y métete en la cabeza esto que os decía que tú solo eres tu ignorancia y el sufrimiento que tu ignorancia te crea solo eso y nadie tiene la culpa de los sufrimientos que tienen sino tú hay una cosa que me confunde que también pasaba el otro día en las argumentaciones habla más fuerte que si no que hay una cosa que me confunde que también pasaba el otro día ahora no me acuerdo como era que Erald dijo bueno pues que ahora vendrán cuando dice que esto no ahora no me acuerdo qué texto era claro porque ves el título y dicen de cómo Iblis nuevamente hace gala de sus engaños ¿cómo? de cómo Iblis hace gala de sus engaños es el título del capítulo entonces claro todo lo que dice los títulos de los capítulos de este trotito no hagan mucho caso ya pero igual que este pasa en otras veces me confunde cuando lo que está diciendo este es el mensaje que le quiere transmitir o cuando después te va a decir no no que eso que dice es los títulos los títulos no los puso Rumi sí es el problema de los títulos no hagan mucho caso quiere decir que nunca sé cuándo es que eso que está diciendo lo tengo que tomar en serio o cuándo es la orientación que tengo que quitar me pasa muy frecuente sí pero eso es bueno yo creo que es parte del juego de Rumi sí claro es que te va dando vueltas te va dando vueltas yo me acuerdo una historia de un conejo y un león así usted que es muy bueno y que parecía que el bueno era el conejo y al final era el león y tampoco y tampoco era pero caramba es con lo que me he esforzado para entender quién era el bueno al final la historia era el bueno era el contrario yo fíjate él está jugando es mucha sí él está jugando y muy inteligentemente me admira está jugando muy bien con la la ambigüedad de la función del ego es piedra de toque y es un seductor pero es seductor solo cuando tú eres lo suficientemente burro como para que él te seduzca porque en realidad no hay ningún diablo fuera eres tú mismo es tu propio error que hace de diablo y por tanto claro no me extraña que digas bueno ahora es el diablo o soy yo o quién es ¿no? es que no a pesar de que él habla desde la mitología que hay diablo y no diablo pero lo está lo está utilizando para descubrir el doble juego del ego pero es un doble juego que no no depende del ego sino de la actitud que yo adopto de refrente del ego y sus funciones y su funcionamiento y ya últimamente acaba acaba por decir pero hombre siempre me está todos me echan la culpa a mí todos me echan la culpa a mí no tendrían que echarme la culpa a mí al diablo al ego a la confrontación tienes que echártela a ti que eres que eres un tonto que te deja seducir por las expectativas y los deseos el demonio es un santo claro entonces resulta que es en el que nos dispara la idea la idea que tienen los humanos de Satanás Satanás es muy diferente de la nuestra ¿por qué? porque en realidad es un conocedor y que al final se salvará es un conocedor y es un amante ahora un amante despachado y un amante no sé qué pero es un amante y está esperando que la noche se vuelva a día se está esperando que la noche se vuelva a día y él dice se disculpa pero vaya todo esto es mitología lo que nos interesa a mí es lo que está nos interesa a nosotros es lo que está significando con esa mitología y es que uno lleva dentro su propio tentador que uno es su propio tentador y que se deja tentar si es tonto si no no se deja tontar si es tonto si no llega a tener la lucidez de saber esto es una función los deseos no satisfacerán la necesidad de la fuente si no se reconoce como el separado y que por tanto en realidad no es la separación sino la unión e intenta solventar este problema de malas maneras de pésimas maneras que además que además de no solventar el problema solo le crean sufrimiento una pregunta si uno va detrás de las tentaciones pero reconoce en esa tentación el que es entonces no puede seguir con tú quieres quieres pecar pero no para poder ir para poder ir reconociendo claro claro ya no sería insalzable no tiene no tiene lógica lo que dice no tiene lógica porque dice si tú tienes la tentación la tentación es caer en la trampa de que tú no eres eso y perseguir algo para satisfacer la necesidad y robustecerte y llegar a ser tú vas detrás de un deseo de una expectativa para ser para llegar a ser para ser alguien para tener consistencia ¿dónde te va a aparecer ahí la dimensión absoluta? Si eso es un error es un error lo que reconoces es que no reconoces te estás estás dando estás dando como algo que te puede solventar un problema y como que es real lo que no lo es y quien va detrás de algo que no es no va a encontrar la dimensión absoluta y por el contrario si ya llegas a saber es que eres la fuente es que ya ya no ya no puedes querer nada claro que no y si quieres será para sobrevivir y si y si sale con barba pues San Antonio y si no la purísima es lo de la la perla de gran valor ¿no? exacto es decir una cierta indiferencia para las cosas si te sale bien pues bueno pero si te sale otro día será si pero es estar en las cosas a medias ¿eh? es estar en las cosas a medias bueno no a medias sino con distanciamiento que no es lo mismo pues es estar bueno es que hay gente bueno en la vida o sea cuando trabajas por ejemplo no puedes estar a medias estás distanciado pero estás 100% ¿qué? hay gente que está a medias o sea ay bueno no le voy a ponerte eso pero no me involucro ¿eh? es un diferente ¿sabes lo que voy a decir? es diferente sí, sí o sea es como lo de no planificar lo del Wu Wei no hagas nada no planifique no ¿qué os haces? no, es que soy Wu Wei no, pero si no estás seguro uno puede puede perfectamente no planificar si no estás seguro no, lo que sí es que no sé cómo explicar si te explicas te explicas ah, sí una cosa es comprometerse pero yo creo que estamos hablando de cosas diferentes pero son dos ámbitos diferentes pero que pueden ser usadas para eso que no se comprometen estos no son ni chicha ni lina no se comprometen y por tanto ni para esto sirven o sea, no es que estén distanciados es que son indiferentes son indiferentes son indiferentes claro, son indiferentes y otra cosa es la identificación con el resultado eso es muy diferente el problema es cuando te identificas con un tipo de resultado que además es un resultado que te tiene que ver bien a ti además lo sabes perfectamente por tanto lo que no te vaya bien a ti es horrible o sea, la categoría es horrible y esto es muy claro porque te identificas con tus expectativas claro, es lo que estoy diciendo yo creo que una cosa es el compromiso yo creo que a ver, yo no sé lo que es esto de Boobé o como es a ti si el Boobé no hace pero es igual mira pero lo que quiero decir es que evidentemente hay mucha gente que no se compromete con nada o que pasa en esta vida que no son ni chistes ni ni monada o sea, que no pero en todos los niveles ni a nivel personal ni a nivel de trabajo ni a nivel de nada o sea intentan pasar no, pueden pasar desapercibidos para no comprometerse con nada o sea no, pero eso lo entienden como eso lo entienden como desapego no, eso es diferente claro, eso es diferente ese es el apego a uno mismo hacer a que algo le pueda doler a uno eso es muy diferente pero la gente lo entiende así no bueno, porque es muy difícil comprometerse a fondo si no esperas nada bueno, claro claro, claro cuando uno pone toda la carne en el asador y cuando termina es igual el resultado hombre, pues no soy inteligente aquí claro esa es la dificultad luego te preguntan o bien, puede ser que estés tan involucrada y que te sea igual el resultado bueno, me gustaría que el resultado pero si no se esté no se esté esto es un poco como la selección pero claro, la gente no lo entiende es porque nosotros lo entendemos como es distanciamiento pero interés es desapego pero interés pero cuando en general es desapego se capta como como indiferente como indiferente sí, indiferente bueno, pues pues no me hemos contado así pues menos problemas ¿no? no, es que el distanciamiento es para interés exacto es para interés claro es para interés me distancio de mí para poder comprender y vivir en profundidad eso de ahí no porque mira, me tardé y a mí a mí no, aplico desapego aplico desapego pero esto es algo que yo creo que hay un ejercicio que uno puede hacer fácilmente y es en cualquier acción pensar a ver en vez de ser yo la que estoy trabajando la que estoy comiendo la que estoy hablando fuera otra persona qué sensaciones tendría cómo lo viviría es decir si al tomar una decisión o al pensar una cosa si sería distinta o no porque si es distinta es que quiere decir que estás moviendo el mundo de tu lado en función de tu expectativa no sé si me explico no necesariamente porque no todos reaccionamos igual no, pero quiere decir que si tienes una distancia y en esa distancia puedes verlo del mismo color quiere decir que tú no estás allí echando todos los huevos en esa cesta sino que tú eres capaz de distanciarte cuando no eres capaz de distanciarte y tienes una actitud diferente a la hora de distanciarte quiere decir que allí te va tu ego bueno, esto en el trabajo es algo que funciona muy bien o sea, ¿qué haría yo si en vez de ser yo fuera otra persona? a ver te lo miras y pensas esto no va bien así pues te estás dejando llevar por la pasada o lo que sea hay que tener muy en cuenta es que todos los deseos son expectativas o tienen su expectativa no, son expectativas porque cuando deseas una cosa porque tienes una expectativa la expectativa puede ser a muy corto plazo a medio plazo o a largo plazo pero porque el deseo también tiene estas si yo quiero ser una primera figura es una cosa a medio plazo o a largo plazo pero los deseos y las expectativas son dos caras de lo mismo ¿y el temor? evidentemente el temor a la vez bueno sigamos de cómo Moabilla presionó firmemente a Iblis dijo nada excepto la verdad te salvará la justicia te emplaza para que digas la verdad sé veraz para que puedas librarte de mi mano la astucia no posará en polvo de mi guerra no hará que te deje en paz Iblis respondió ¿cómo distingues la falsedad de la sinceridad o pensador de vanas fantasías lleno de ideas ilusorias sobre mí? contestó el profeta ha dado una inclinación una indicación dispuso la piedra de toque para diferenciar la moneda falsa de la buena la otra piedra de toque dijo la mentira es a causa de inquietud en los corazones dijo la verdad es causa de jubilosa tranquilidad al corazón perturbado no le confortan frases falaces el agua y el aceite no encienden la luz solo en palabras sinceras haya consuelo el corazón las verdades son el cebo que lo atrapan sin duda se encuentra enfermo y con mal sabor de boca el corazón que no distingue el sabor de estas y aquellas cuando sale del dolor y la enfermedad reconocerá el sabor de la mentira y la verdad el aumento de la codicia de Adán por el trigo la fruta prohibida le robó la salud a su corazón entonces prestó atención a tus mentiras y seducciones se engañó y bebió el veneno mortal en ese momento no distinguía el escorpión del trigo el discernimiento vuela de alguien que está borracho de vanos anhelos la gente se encuentra ebria de codicia y avidez por ello aceptan tus trampas quien haya librado a su naturaleza del vuelo deseo ha hecho que su ojo espiritual conozca el secreto esto lo dice el ego hay otra piedra de toque además de la del ego la piedra de toque del ego muestra al lobo que pretende pasar por lo miante pero no es capaz de mostrar la verdad que es superación de la separación la superación de la separación pero fijaros que la superación de la separación es el reconocimiento de la nada del ego los sabios dan indicaciones que son la piedra de toque de esa verdad dijeron que la mentira lo que no es verdad es causa de inquietud de los corazones mientras que la verdad es causa de una alegre tranquilidad ahí tenéis una piedra de toque al corazón turbado por la separación no le no le confortan las frases falaces solo el sabor de la verdad es el cebo que le atrapa y la verdad es la unión pero ese corazón conturbado es un corazón conturbado relativamente porque tú crees que un corazón conturbado puede oír a veces la verdad y el sabor de la verdad y darse cuenta es un corazón perturbado turbado por la separación ah vale la boca enferma no distingue el sabor de la verdad del sabor de la falsedad cuando la boca sana distingue el verdadero sabor la codicia por la carne y el trigo roba la salud del corazón con el corazón enfermo por la codicia y se presta atención a las falsas promesas solo la codicia y la avidez abren las puertas a todas las trampas del ego y a todas sus altas expectativas la codicia y la avidez quien libra su corazón del deseo se vacía de promesas y expectativas y abre su ojo al secreto que libra de la separación por tanto la piedra de toque es lo que libra de la separación la piedra de toque es ese sabor esa verdad que quebra la separación que vuelve a la unión que el ego no se siente como el separado esa es la piedra de toque y definitiva y está y está muy bien porque es enormemente sutil y abstracto porque no es ninguna verdad formulación no es ninguna creencia es el sabor es el sabor de de lo que rompe la separación y entonces eso funciona como un cebo y tú picas ese cebo como resumen de la temática podríamos decir de todo lo que ha tratado el de la del hablar de Moabilla y Iblis la libertad y la responsabilidad parecen tales pero son solo ignorancia ignorancia que está ligada a la separación que provoca el sentimiento necesario de ego os repito porque es densa la la libertad y la responsabilidad parecen tales pero son solo la ignorancia y la ignorancia está ligada a la separación que provoca el sentimiento necesario de ego que no son así que no son así que a la vez del hospital no son así como nos las pensamos solamente es la ignorancia volvemos a aquí aquí ha habido unas acusaciones mutuas entre Iblis y el y Moabilla que tú es responsable no que es responsable no soy yo no que es responsable es tú y dice resumen la libertad y la responsabilidad parecen libertad y responsabilidad pero no lo son son solo la ignorancia y crean quien crea la ignorancia el sentimiento necesario de ego que genera la separación el sentimiento necesario de ego genera necesariamente la separación yo tengo que sentirme como una realidad enfrente de toda otra realidad incluso enfrente de la dimensión absoluta de Dios podríamos decirme tengo que sentirme como otro para vivir necesito sentirme como otro y entonces eso me genera el sentimiento de separación yo me creo a alguien y quien se cree a alguien se cree responsable pero eso es una ignorancia generada generada por el sentimiento necesario de ego para sobrevivir entonces que pasa que no hay más que ignorancia que soy la ignorancia vale entonces cuando te sientes responsable de algo es que eres una ignorancia eres una ignorancia cuando te sientes dice la Hitler no 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 fíjate fíjate la frase que dices cuando tú te sientes responsable de algo eres una ignorante y te dices que están tú te crees un actor no lo eres quien actúa no eres tú tú te crees responsable ya has caído en la ignorancia estás en la trampa pero tampoco eres irresponsable tampoco eres irresponsable eres ignorante tampoco eres irresponsable no eres responsable no eres responsable estas son categorías del que se cree separado pero verdaderamente si es que de alguna responsabilidad se pudiera hablar la única responsabilidad es la ignorancia la raíz de todos los males es que crees alguien y esperas no sé qué y vas detrás de no sé qué y devoras y devoras y devoras y cuando ya no eres tú que te sientes muy responsable resulta que hay algo que actúa con total responsabilidad porque porque ya actúa eso es un hablar antropomorfo no es que hay alguien que actúe con total responsabilidad sino que hay un actuar hay un actuar eso sí hay una con responsabilidad en el sentido de de atento ah fijaros fijaros lo podemos concretar en ejemplos si yo no me creo un ego frágil necesario de apuntar necesar necesitado de apuntamiento que tengo que satisfacer mis deseos que son ilimitados porque tengo un aconecimiento oscuro de la fuente y eso me crea un sentimiento de separación y creo que para llenar ese sentimiento de separación lo que tengo es que tener que tener que ser que ser que ser ¿no? todo esto está generando una acción depredadora mala en todos lados si tú en vez de funcionar desde esta ignorancia supieras que eres un momento de eso que tiene una tienes un cerebro que tiene una función de ego que tiene la misión de sobrevivir pero que tú que no eres tú que tú eres eso entonces el ego cumplirá su función no tendrá un deseo insaciable ni tendrá expectativas ni devorará a los vecinos no comerá más que lo preciso y todavía con con respeto con veneración con amor ese no hará daño no hará daño no hará daño no hará bien si fuéramos así eso sería el reino de Dios claro si funcionáramos así eso sería el reino de Dios bueno pero también podríamos pensar que tú puedes responsable uno puede responsabilizarse de algo y no sentirse responsable estarían no sentirse responsable del resultado de lo que pase o algo así eso que es el avance del compromiso tú te comprometes con algo tú sabes si tú sabes que no eres otro de él actúas como actuaría él él actúa en ti él actúa en ti y él actúa en ti como actúa en todo espontáneamente libremente el resultado no depende de mí evidentemente el resultado no depende de mí porque es que no hay mí en realidad no hay mí hay sólo una función necesaria de cerebro que necesita considerarse como entidad pero el que tenga que considerarse como entidad para comer y depredar no quiere decir que lo sea es una ola del inmenso océano y punto claro en el mundo del actuar hay responsabilidad porque es la función que tenemos pero no entiendo que en el mundo de la dimensión relativa que es un mundo construido desde el parámetro dual hay responsable y no responsable pero tú sabes que no eres eso por tanto la acción tampoco depende de mí en ese contexto en ese contexto parecerá que depende de ti pero si tú realmente no eres un ignorante actuarás como dicen los 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 maestros zen correctamente espontáneamente y casi sin darte cuenta espontáneamente y será una acción adecuada teniendo en cuenta que si sabes las ciencias correspondientes y tal pero será una acción adecuada porque porque los deformantes de tu acción que son tus expectativas tus temores y tus deseos no están presentes mientras tus expectativas y temores de ser presentes tus acciones son inadecuadas todas respecto de otros respecto de ti y ahí viene la primera función del ego que es mostrar ser piedra de toque fíjate cómo estás actuando fíjate que estás esperando esto que estás esperando lo otro que estás esperando lo otro que estás echando la culpa este chacho al otro el demonio Dios que quieras la gente le ha echado la culpa a Dios incluso tantas guerras y cómo permite Dios esta en el trabajo ¿no? por ejemplo un proyecto pues yo me hago responsable del proyecto y me comprometo al 100% del proyecto si algo sale mal pues oye es que no lo he hecho suficientemente bien pero sí pero sí claro pero eso pero yo no me defino como o sea el éxito el fracaso de esa responsabilidad no es quien soy yo pero si tú trabajas en plena dedicación en ese proyecto sin las deformaciones de tus expectativas tus deseos tus temores lo harás bien si no tendrás el proyecto torcido sí 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 pero yo yo me auto propiamente responsable en el proyecto en el juego de los colectivos en cierta manera cuando haces una acción de ese tipo como tu ego participa de ella lo que creo que tienes que hacer es identificar en todo caso tu necesidad o tu motivación que pueda haber como animal en tu acción discriminar o sea como discriminar porque qué es lo que te mueve y entonces bueno aparte de esto que se sale bien se nota bien y creas lo que dice María la distancia yo me comprometo a tirar para antes que además dicen que en karma yoga ni siquiera te cansas porque es verdad no te cansas no te tensas no 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 qué es verdad pero un día de si no necesitarás no una experiencia de los que pasamos la vida estudiando una experiencia clarísima cuando no entiendo un párrafo es que tengo la cabeza en dos sitios cuando no lo tengo en dos sitios lo entiendo esto es una prensa la aurora que tengo es muy energista espérate ¿qué ha dicho aquí? te has contado claro ¿cómo lo vas a entender? estás pensando estas dos cosas tienes una preocupación una vez no entiendes no entiendes entonces me voy y me tomo un corte y entonces si tú estás haciendo ¿qué es lo que cansa en el estudio y en la acción? la tensión la preocupación el miedo la expectativa no está saliendo esto aquí estoy fracasando acabas el show pobre en cambio si tú estás espontáneamente sabiendo que no eres todo actor y que si sale con barba es San Antonio y si no es la purísima pues muy bien no te cansas no te cansas físicamente porque esto es lo que en otro lenguaje tanto de que la calidad es máscara bueno está bien así pero le